Tú también puedes ser nuestro auspiciante. Sí, no es necesario que contrates con nosotros. Simplemente reproduce nuestro contenido y comparte. Así nos apoyas para seguir creciendo y continuar presentándote lo mejor. La Ciudad al Día. Contenido actualizado en línea y a cualquier hora. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la Mesa Redonda de esta semana. Hoy estamos viernes y queremos compartir con ustedes un mensaje de qué pasa en todo esto de la Semana Santa, la Semana Mayor, el Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Ahí sí no me he equivocado. Entonces, todo lo que pasa en la vida cristiana católica. Y de eso estaremos hablando con nuestro invitado de hoy. Bienvenida nuestra amiga Tanji también que nos acompaña. ¿Qué tal, Over? Saludamos a nuestros amigos que nos acompañan en nuestra transmisión de la Mesa Redonda iniciando el mes de abril con pie derecho. Justamente en este mes la Ciudad al Día celebra cinco años al aire y nosotros pues muy contentos también. Y esta semana pues una semana muy importante para los católicos como la Semana Santa. Y justamente tenemos aquí al Padre Héctor Alfredo Fernández Cuenca, pues quien nos va a comentar, nos va a ilustrar sobre qué significado tiene la Semana Santa. Y bueno, él nos visita desde la parroquia 4 de diciembre, el espárroco de la Iglesia San José. Él tiene 11 años en el sacerdocio. Viene desde Quito, pues nosotros contentos de tenerlo aquí presente. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Un placer estar aquí en este medio digital. Que está precisamente, los medios digitales son los que ahora ingresan a los hogares. Precisamente en la pandemia ha sido cuando han surgido este tipo de medios de comunicación que hacen tanto bien a la comunidad. Bueno, muchas gracias. Ya hablaremos un poquito del Padre Revolucionario, porque a él lo conocimos en la Comuna Unión de Progreso Labramadora. Y él siempre decía, las cosas hay que decirlas porque si yo no las digo que soy el comunicador de la comunidad, pues quién más la va a decir. Pero empecemos un poquito por el inicio. ¿Qué pasó con Héctor que dijo, pues esto es lo que voy a seguir? O alguien le dijo, Héctor, sigue esto. Bueno, precisamente la vocación, el escoger uno esta opción de vida es algo contradictorio, porque no es que yo elijo ser sacerdote, es Dios quien me elige. En esta Semana Santa hay una lectura de un día que dice, antes que tú nacieras te conocía y te consagré. Por lo tanto, la vocación sacerdotal es Dios que lo elige a uno y le predestina para que ejerce sacerdocio. No porque uno es santo o porque uno es perfecto, sino porque Dios nos mira con misericordia y busca en nosotros precisamente que cumplamos una misión en medio de donde Él nos ponga. ¿Y dónde empezó todo esto? Pues esto empezó en la ciudad de Quito. Yo soy originario de Quito. Fue precisamente un llamado en medio de la vida normal, común y corriente. No es que he recibido una revelación, sino que es la vida común y corriente donde descubrí la vocación. ¿Qué hacía antes de eso? Pues estudiar, ¿no? Yo entré al seminario a los 19 años y terminaba el colegio. Estaba en ese proceso de no saber qué hacer con mi vida y el Señor me hizo el llamado para esta vida. Muy bien, estamos conociendo el lado humano. Porque a veces cuando uno no sabe qué hacer, pues me voy a dedicar a una banda ahí para tocar música. A veces sucede que los jóvenes se van por ahí, ¿no? Precisamente en medio de la confusión el Señor nos aclara el destino, nos aclara a veces las dudas que tenemos y nos encamina en esta vida. Nos escoge. No es como decir yo quiero ser, ¿no? El Señor me escoge. Y cuando me escoge, de diferentes formas nos abre el camino y nos bendice para que podamos estar aquí. Ah, ya. Bueno, estamos conociendo el lado humano del Padre. Y coméntenos, ¿cuántos años son los que deben de estudiar para entrar al sacerdocio? Bueno, se pide precisamente ahora, son tres años de estudios de filosofía y cuatro años de estudios de teología, más un año de experiencia pastoral que se hace en cualquier parroquia, sobre todo para conocer esta parte humana de las personas a las cuales en el futuro uno va a ser sacerdote o párroco de esas comunidades. Son alrededor de ocho años aproximadamente. Sí, ocho años son precisamente el periodo que dura la formación para la vida sacerdote. Muy bien, ahora sí. Una vez que ya, digamos, se graduó, ¿a dónde comenzó a desarrollarse? Bueno, yo cuando recibí la ordenación en Puerto Viejo de manos de Monseñor Lorenzo Voltolini, que ustedes me imagino lo conocieron, yo fui destinado al Cantón Puerto López, para que trabajara ahí en Puerto López a cargo de Puerto López, Machalilla y Puerto Cayo. Ustedes saben que hay una escasez de sacerdotes a nivel mundial, a nivel del país, por lo tanto el sacerdote tiene que ir donde le mande el obispo e intentar cumplir una misión lo mejor que se pueda. Y por eso es que los sacerdotes muchas veces andamos en carreras por todos lados, porque hay que cumplir, hay que acompañar a las personas. Buenas tardes. El servicio, tal vez, algunas bebidas, cafecito, un juguito natural, tal vez. Pues yo un cafecito. Un cafecito, sí, le va bien. Un cappuccino. Yo igual ya, gracias. Un americano. Un espresso. Ah, ya, perfecto. Ah, ya. Muchas gracias. Qué bien. Es el buen servicio que nos mueren aquí en Cajó. Sí, ya hablaremos de la gastronomía también, porque haber llegado a Manaví también es la tierra del pecado gastronómico, porque acá, y sobre todo donde anda usted ahorita. Bueno, entonces, ¿qué tal, cómo le fue en Puerto López? ¿Qué hubo que hacer allá? ¿Cómo estaba? Pues es una experiencia bastante interesante, porque es todo el mundo de la pesca, ¿no? Los pescadores que salen, que salen. Los pescadores, me decían nosotros, la única certeza que tenemos es que salimos. La salida. Que regresar no sabemos, porque el mar tiene muchas sorpresas. Entonces, yo siempre considero que Manaví tiene algunas realidades. La realidad de la parte costera, ¿no? La pesca, ese mundo donde las personas, puedo yo decir como sacerdote, no viven de la providencia. Porque hay días que tienen una pesca abundante y otros días que no tienen nada de pesca, pero nunca pierden el ánimo y tienen ganas de vivir. Y el pueblo pescador de Manaví es un pueblo muy, muy, muy alegre. Entonces, fue una experiencia maravillosa, porque también tienen esta devoción muy particular a San Pedro y a San Pablo. Y es lo que les motiva para la pesca. Nos encomiendan a ellos para que en la jornada de pesca les vaya muy bien. Fue una experiencia bastante bonita, bastante, como sacerdote, yo creo que no les enseñé. Ellos me enseñaron muchísimo a mí para poder ejercer la vida sacerdotal. ¿Y de ahí pasó a dónde? De ahí pasé a otra realidad también muy bonita, que fue esta realidad de Honorato Vázquez. Esa es la parte interna de la provincia de Manaví. Ah, Cantón Santana. De Portoviejo, se llega al Cantón Santana. Y de Santana, más adentrito está Honorato Vázquez, donde está la represa de Poza Onda. ¿Y esa es parroquia? Esa es una parroquia. Muy, muy bonita. También ahí hay una riqueza, ¿no? Es el pueblo Montibio, que tiene unas costumbres religiosas muy arraigadas, una devoción muy particular a la Virgen María, que es la que precisamente ha enriquecido a la provincia de Manaví. ¿Hasta eso ya van cuántos años? Hasta eso estuve muy poco tiempo en Puerto López. Estuve alrededor de unos 10 meses en Puerto López. Y luego estuve un poquito más de un año en Honorato Vázquez. ¿Y de ahí pasó? Y de ahí he pasado a una zona maravillosa que se llama Labra Amadora, que es la puerta, la entrada a la Manga del Cura, que es un sitio maravilloso donde precisamente he vivido en plenitud mi vida sacerdotal. ¿Cuántos años estuve en Labra Amadora? Estuve 7 años, 2 meses exactamente en Labra Amadora. Claro, prácticamente usted se convierte en guías de la comunidad, ¿no? Exactamente, precisamente inmerecidamente uno ocupa un puesto como guía, como pastor, como acompañante, como amigo de una comunidad que muchas veces necesita de la palabra de un sacerdote, de un amigo para poder salir a veces de algunas penas que hay, de penas que experimentan, de situaciones difíciles, complicadas, ¿no? Entonces uno está ahí precisamente para curar las almas, ¿no? Y justamente, bueno, cuando vivimos esta situación del terremoto también hace 5 años, muchas iglesias fueron afectadas durante su sacerdocio, la iglesia ya en Labra Amadora también sufrió... Así es, la iglesia de Labra Amadora sufrió los efectos del terremoto, se cayó parte del techo de la iglesia, se dañó parte de la estructura de las aulas de catequesis, y precisamente en esos tiempos tan complicados es cuando uno descubre la providencia de Dios y la solidaridad de la gente. Justamente eso yo. Nunca estuve solo, siempre hubo gente del pueblo, de afuera, de todos lados, que estuvo presto para colaborar. ¿Pudieron reconstruir? Se pudo reconstruir algo, creo que la mayoría. Y como siempre digo yo, lo que no se cayó fue la iglesia de carne y hueso, que son las personas las que sostienen precisamente la fe. En Labra Amadora había una faceta muy especial con usted, porque usted dijo, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Porque las otras personas tienen algo, alguna colita que les pise, algún temor. ¿Cuándo se refería al solicitar algo a los mandantes? Y en ese momento ya usted sabe de quién estamos hablando. Y usted dijo, no, yo puedo levantar la voz porque yo no tengo compromiso con él, yo tengo compromiso con la comunidad. Así es, precisamente la vida sacerdotal creo que en cierta manera nos permite ser neutrales, y nos permite no tener compromiso en este tiempo político con nadie. Y eso hace que uno pueda pedir las cosas con frontalidad. Y quizás ese momento en la parroquia en la que estaba yo decía estas cosas porque había la necesidad de pedir las cosas con sinceridad, sin tener miedo y sin sentirse comprometido a pedir algo. Ustedes saben la situación política, social que hay en el medio, que es preferible no hablar porque eso duele la cabeza y le enferma a uno. Pero siempre creo yo que un sacerdote en el pueblo, en la comunidad, puede pedir sin sentirse comprometido. Y tampoco la gente puede decir es que el sacerdote pide porque le conviene, porque saben que el sacerdote es una persona de paso. Y como es de paso, precisamente... Deja el relajo armado y se desaparece. A veces sí. Pero como somos de paso, las cosas que uno adquiere o las cosas que uno consigue por este tipo de gestiones se quedan a beneficio de la comunidad. El sacerdote lleva solamente sus maletas. Precisamente hay un voto, el voto de la pobreza. Y la pobreza es aprender a vivir dignamente con lo que se tiene. Y adelantándome un poquito al final, digamos que luego de haber unos 30, 50 años, a Héctor le dicen jubilarse. ¿A dónde iría? ¿A dónde van los sacerdotes cuando ya llega su vida útil? Bueno, los sacerdotes cuando ya nos jubilamos. De sacerdote uno no se jubila. El sacerdocio es por los siglos de los siglos. Amén. Para la vida eterna. Entonces uno en la tierra y en el cielo es sacerdote. No se jubila. Quizás por los años ya dejamos que no tenemos la misma fuerza ni el mismo ímpetu. Entonces en el país hay diferentes casas que acogen a sacerdotes ancianos para que pasen sus últimos días con dignidad. Ah, ya. Qué bien. Claro, yo decía, ¿a dónde van a ir de ahí la familia donde los acoge? Claro. Porque tanto tiempo que no pasan con la familia ustedes que ya no hay familia que los acoja. De hecho también hay casos, ¿no? Cuando los hermanos, los sobrinos también hacen esta obra de caridad. De acoger a un sacerdote anciano para cuidarlo, para verlo, sí. También la familia cumple un rol importante en la vida del sacerdote, ¿no? Pero tienen algún periodo, bueno, no sé si es el cielo de vacaciones, ¿no? Pero algún periodo donde puedan visitar a sus familiares. Así es, también es cuestión de organizarse. Yo tengo a mi madre viva, mi padre murió hace 20 años atrás. Yo busco organizarme una vez al mes para pasar al menos dos días con mi madre, visitar, estar con ella, compartir. Creo que también esa es parte de la vida sacerdotal, ¿no? Estar también con la familia, ¿no? Al menos regalarles un tiempito. Claro. Muy bien. Ahora ya se encuentra en la parroquia eclesiástica San José de la parroquia urbana 4 de diciembre. ¿Ese tiempo está aquí? Así es. Yo estoy en la parroquia San José del kilómetro 40 desde el 4 de agosto del año 2019. Una experiencia bastante interesante. La parroquia está en medio de una zona urbana. Dentro de esa zona urbana hay una parte comercial bastante movida, pero también tenemos un suburbio. También ahí vemos, me gusta hablar de estos temas, ¿no? También ahí vemos el olvido político que hay, ¿no? Entonces, aquí también es, si no lo digo yo, ¿quién lo dice? Claro. Entonces, no podemos, como sacerdote al menos, no puedo ser indiferente ante la pobreza que también hay en ese sitio. Y ahí también está la ruralidad porque usted recorre comunidades. Así es. Y también eso está, está esta realidad rural, las comunidades, ¿no? Precisamente las comunidades del Carmen, que son comunidades que están llenas de vida, llenas de producción, es un campo fértil. Creo yo que la zona más rica, hablando humanamente, agrícolamente, es precisamente el Carmen, el cantón del Carmen. Por eso tiene este nombre, ¿no? La puerta de oro. La puerta de oro por la producción, por la calidad de la gente. Bueno, entrando ahora sí al tema de la Semana Santa, esto es cuaresma, ¿no? Son 40 días. ¿Cuándo empieza todo? ¿Cómo empieza todo para llegar a esta Semana Mayor? Cada semana un entrevistado especial. Mesa Redonda, un espacio de la Ciudad al Día, donde conversamos abiertamente de todo un poco. Cada semana en la Ciudad al Día en Facebook y YouTube. Y la retransmisión los martes a las 19 horas por Cable Paraíso. Bueno, empieza todo el miércoles de ceniza, después de la farra, de la mega farra que nos pegamos en carnaval. Empieza la cuaresma, ¿no? Empieza la cuaresma con el miércoles de ceniza, con una fórmula simple. Polvo eres y al polvo volverás. Ese es el significado del miércoles de ceniza. Es reconocer que nosotros sin el soplo de vida que da Dios, somos tierra, somos polvo, no somos nada. Y precisamente para descubrir el amor del Señor, tenemos que descubrir que sin Él no somos nada. Y los 40 días de la cuaresma nos sirven para descubrir que el sentido que tenemos, que tiene nuestra vida, es gracias a la misericordia y al amor de Dios. 40 días para convertirnos, para descubrir que el mejor camino que puedo escoger yo en la vida siempre será el camino de Dios. ¿Y cómo se desarrollan de ahí los 40 días? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque yo recuerdo en tiempos que para llegar a esta fecha, mi abuela rezaba mucho, más de lo normal, porque ella generalmente rezaba dos horas al día. Era el Santo Rosario al revés y al derecho. Y me arrodillaba frente a un nicho que tenía ahí un poco de imágenes, ahí mismo en el 40 que yo vivía. Pero en estos 40 días, ¿cómo se desarrolla todo? Para comprender un poquito, porque al igual que yo, soy católico, pero no comprendemos toda la lógica de lo que lleva a eso. Estos 40 días son precisamente para vivir en un ambiente de austeridad, de sacrificio, para unirme en solidaridad con los abandonados. Entonces, pues se dice que en la cuaresma uno debe hacer ayuno y abstinencia. Es para ponerme en solidaridad con aquellos que no tienen nada. Para ponerme en solidaridad también con este Cristo sufriente, que sufre, que busca justicia por los más pobres, por los olvidados, por los abandonados. Entonces, yo me pongo en sintonía con esta realidad cuando hago ayuno, cuando hago abstinencia. Y precisamente ese dinero que yo voy a gastar comiendo o dándome por ahí un capricho, lo guardo para después poder compartir con aquellos pobres en la Pascua. Entonces, hay un sentido de austeridad, de sacrificio. Lo que decimos en la iglesia, ayuno, oración y limosna. El ayuno, en solidaridad con aquellos que no comen. En la oración, sabiendo que el ser humano es un ser que necesita comunicarse, necesita hablar. Y el ser humano, el cristiano, necesita hablar con Dios para contarle las penas, las tristezas, las alegrías. El ayuno, en solidaridad con los pobres. La oración para comunicarme con Dios. Y la limosna, para saber que la fe que yo tengo, si no va acompañada de obras, no sirve para nada. Entonces, necesariamente, tengo que hacer la limosna, que es decir, el aporte que yo hago para aquellas personas que no tienen nada. Aquí voy a aclarar algo, porque me gusta ser bastante directo. No es el dinero, es que el padre pide limosna y le vamos a dar al cura el dinero para que se lo disfrute. Si usted, como católico, o ver usted, como católico, dice, no, yo no voy a dar nada al cura, porque hay esos prejuicios. Entonces, dé a alguien que verdaderamente usted vea que necesite y sea un buen cristiano, siendo solidario con esa persona. Ah, o sea, no es precisamente que yo tenga que irme a golpear el pecho a la iglesia y decir, tome, aquí está el dinero que no le doy en todo el año y lo voy a dar hoy día. Yo creo que esa parte también uno tiene que salir de alguna cosa. Yo creo que es importante golpearse el pecho en la iglesia, pero uno tiene que ser coherente con esos golpes en el pecho. Muchas gracias, muy amable. Yo me golpeo el pecho en la iglesia, pero mi vida también tiene que cambiar con la salud. Porque yo puedo golpearme el pecho, pero también puedo golpear a mi hermano con palabras, con compensas, con golpes, que es lo que suele pasar también en medio a veces de gente que dice que es bien católica. Claro. Yo soy muy claro en esto. Sí, sí, a eso voy yo también, porque muchas veces, como le digo, hay mucha gente que va a la iglesia, pero cuando sale de la iglesia es una persona totalmente distinta. Y eso hace justamente de que ciertas personas, por ejemplo, que suceda en la religión X o Y y Z, para decir, yo no quiero pertenecer a esa religión porque la comare tal o porque el conocido tal actúa de una forma diferente como debería actuar. O porque está dentro de esa religión, ya no me saluda a mí, sino que saluda a los otros. Porque siempre sucede, ¿no? Bueno, yo creo que en esa parte, yo creo que las personas no pueden condicionar mi fe. Yo respondo a mi fe por convicciones propias, porque yo quiero un estilo de vida coherente con lo que digo. La doctrina cristiana nos invita a amar a los hermanos, nos invita precisamente a perdonar a los que nos ofenden. Entonces, yo no puedo condicionar la fe cristiana que tengo y decir, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas o porque en la iglesia no me llevo con tal o porque esa persona no es lo que parece. Entonces, yo creo que debo responder a mi fe de acuerdo a mis convicciones y debo actuar de acuerdo a lo que yo tengo en conciencia actual. Eso, muy bien. Ahora, tomando en cuenta que hay muchas religiones, ¿cuántos dioses existen? Esa es una pregunta, creo que de tesis doctoral, ¿no? ¿Cuántos dioses existen? Yo puedo decir que hay tres religiones que están oficialmente aprobadas en el mundo que existen, ¿no? Es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Son monoteístas, son solo dios. Son solo dios. Pero decir cuántos dioses, yo más bien puedo decir, como sacerdote que soy, pues yo tengo la convicción de este Dios lleno de amor, de misericordia, que se hace presente en el mundo a través de Jesucristo y que se hace presente también en el mundo a través de los hermanos a los cuales debemos ayudar. Dioses, yo creo que como sacerdote también estoy llamado a respetar las diferentes convicciones que tienen diferentes creencias en el mundo. Lo que sí puedo decir que nos puede hacer comunes a todos es que somos seres humanos y como seres humanos estamos llamados a ser solidarios, a querernos, a descubrir que en el mundo, con las religiones, con los grupos religiosos que pueda haber, lo que nos puede hacer comunes siempre que sea la solidaridad, el amor a los hermanos, el caminar por lograr un mundo mejor. Creo que eso nos haría comunes, ¿no? No me gustaría hablar ni de dioses ni de cosas. Mi convicción, este Dios de misericordia, este Dios que envía a su Hijo Jesucristo para hacer una nueva alianza con el pueblo. Pero respeto las diferentes creencias, religiones, como dice usted, Dober, pero creo yo que hay que buscar ahí ese punto de los puntos comunes que buscan siempre que el ser humano descubra esa parte solidaria, esa parte humana que tenemos todos. O sea, todos llegamos al mismo camino, nos separamos por caminos distintos y llegamos a un mismo encuentro. Yo creo que sí, al final de la vida hay una canción muy bonita, que dice, al atardecer de la vida Dios nos juzgará en el amor. Es decir, al final de la vida las buenas obras son las que nos van a llevar a estar plenamente con Dios. No, quizás soy un poco, estoy siendo un poco atrevido con lo que digo, pero yo creo que al final de la vida las obras también tienen un gran peso en lo que uno hace, en lo que las obras tienen un sentido en la vida que uno tiene. Yo puedo decir que conozco personas que no profesan ninguna religión, no creen en nada, pero son seres humanos de primera. Y quizás al final de sus días Dios les diga, mira, fuiste bueno, mereces estar a mi lado. Estoy convencido de eso. Es que todo por las acciones, por las obras que se han realizado. Yo creo que sí, estoy convencido, no creo, estoy convencido de que las obras tienen mucho que ver. Bueno, ¿le gusta con azúcar o sin azúcar? Bueno, yo suelo llevarme estas cosas. Para de recuerdos. De recuerdos, sí. Ya, en esta semana que ya es la Semana Mayor, ¿cómo entramos? ¿Qué pasa con el lunes hasta llegar al viernes? Bueno, digamos que empezamos la Semana Mayor con el Domingo de Ramos, ¿no? Este pueblo propio de Jesús que lo recibe, pero aquí hay que precisar algo, ¿no? Es el pueblo, el... 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 el pópulo, lo popular, el pueblo, ¿no? La clase baja, los pobres, los abandonados que descubren en Jesús a ese rey que les va a salvar. Por eso el Domingo de Ramos es una fiesta eufórica. ¡Viva el rey! Osana, el que viene en nombre del Señor, es el pueblo, los olvidados. ¿Qué simboliza? Es el ingreso de Jesús. Es el ingreso de Jesús y el reconocimiento por parte del pueblo como rey. Como rey. ¿Sí? Ese día simboliza eso. Sí. Es la entrada del Señor en Jerusalén y es declarado rey por esta minoría de personas que ven en él la esperanza para la salvación. ¿Qué vemos en la Semana Santa? Pues vemos un desenlace fatal, en primera instancia, porque lo reconocen como rey, pero esto no conviene a las clases sociales, políticas, religiosas que existían en ese tiempo, porque veían en un Jesús a un revolucionario que les iba a dañar, les iba a dañar la estabilidad que había. Entonces, por lo tanto, dicen, no conviene que este hombre siga ganando aceptación en el pueblo, por lo tanto, tenemos que destruir. Entonces, este pueblo, esta casta social manipula al pueblo y el pueblo manipulado dice, es mejor que se lo crucifique. Entonces, durante la Semana Santa vamos viendo nosotros cómo esta casta social busca destruir a Jesús, porque no conviene que él siga hablando de la justicia, de la misericordia y del amor, porque eso hace que el pueblo se despierte y comience a exigir vivir con dignidad. ¿Y cuánta similitud podemos ver eso con, ahora que estamos en temporada política, con accionar es que la gente cuando va entregada de corazón a hacer algo sin interés y le buscan la quinta pata al gato, como le decimos, y esa persona se hunde, buscan cosas sucias de él, alguna vez que dijo algo, una cosa así, ¿y cuánta realidad tiene esa similitud, cuando alguien busca hacer algo bueno por alguien? Bueno, yo puedo decirles que todas las personas buenas, igual que Jesús, terminan crucificadas. Y lamentablemente, en el mundo en el que estamos, cuando uno quiere hacer una obra buena, uno tiene que pensarlo mucho. Y cuando uno quiere tener un proceder y un accionar bueno en la vida, tiene que también estar sometido o tiene que imaginarse que tarde o temprano, por ser bueno, también uno va a ser juzgado, le van a inventar calumnias y precisamente uno tiene que aceptar eso. Tiene que estar preparado para aguantar el clavo. Yo suelo decir algo, ¿no? Creo que tenemos que tener una mejilla para recibir los besos, por las buenas acciones que hacemos, porque nos quieren. Y la otra mejilla para recibir a veces merecidamente, uy, merecidamente una cachetada o un golpe. Y precisamente a veces de personas a las que les hemos servido. Así es, sobre todo de aquellas. Sí, ya estaba haciendo remember de unas cuestiones ahí. Ya después fuera de cámara le cuento. Entonces, yo puedo decirles ahora que conozco muchísima gente buena en el ámbito político, muchísima gente buena. Hay políticos buenos, pero lamentablemente a veces ellos no pueden hacer nada porque tienen miedo de ser juzgados, de ser sobre todo calumniados, porque no se venden a veces a intereses que van en prejuicio de los despobes. Entonces, yo creo que vale la pena arriesgarse a ser bueno, aunque a veces uno termine crucificado. Claro, porque hay mucha gente que ha muerto en ese proceso. Pero no nos olvidemos que después de la crucifixión viene la gloria. Y yo prefiero morir haciendo cosas buenas que morir siendo corrupto. Porque el que muere haciendo cosas buenas, después de un tiempo se convierte en un héroe. Esa es la recompensa. Y la persona que muere por corrupto o que es condenado por la sociedad, siempre va a quedar como un cobarde, como un traidor. Esas palabras de peso. Una excelente reflexión. Así que es bueno ser bueno. Es bueno ser bueno. Aunque no es mucho negocio. Es mal negocio ser bueno. Es mal negocio ser bueno. Pero yo creo que la recompensa es muy grande. De ser bueno, aunque me maten, pero soy bueno, creo que tiene esa recompensa. Que Dios dice, hay que perder la vida para dar vida. Creo que eso es lo más profundo que puede haber, ¿no? Perder la vida para dar vida. Es decir, Cristo pierde su vida para dar la vida. Creo que eso es lo más profundo que tiene el cristiano. Y está sobrevalorado esa parte. Ser bueno. Ahorita ya la gente como que dice, ser bueno como que es malo. Ya mejor no soy bueno. Como dicen por ahí, el acumerido siempre queda mal. Claro. Decir la verdad es malo. Yo insisto, insisto muchísimo en las homilías que uno nunca debe cansarse de ser bueno. Así a uno le escupan en la cara, pues uno debe siempre ser bueno. Mire usted, eso es aguante. O sea, ya tiene que planeársela. Si se va a hacer bueno, recuerde que van a llover piedras. O sea, claro, mire. Siendo el Hijo de Dios, es como fue tratado. Bueno, estamos, yo es seguro, la gente generalmente dicen, pues, llega Viernes Santo, no te bañes en el río porque te conviertes en pescado. Viernes Santo no puedes comer, cada viernes carne. ¿Qué hay detrás de todas esas opiniones más conocidas que la realidad? Bueno, yo creo que son cosas que están en el pueblo para precisamente lograr que la gente no salga, para que la gente se recoja en la casa, para que viva plenamente la Semana Santa. No te bañes porque hay el riesgo de irse a un río y de salir de esta sintonía con Dios en la Semana Santa. De esta comunión. Sí, de la comunión. Luego dice eso de no comer carne, ¿no? Precisamente, antiguamente, la carne era lo más costoso que había. Entonces, no comer carne era un lujo. Entonces, si se habla que en la Semana Santa o en la cuaresma había que vivir en austeridad, era precisamente limitarse a comer lo más simple precisamente para evitar esos lujos que ofenden a Dios y también para ponernos en solidaridad con aquellos que no tienen que comer. Ah, y ese es el significado de no comer carne. Bueno, para que se sintonice con la idea. Porque justamente hoy que estábamos con mi abuelita en el almuerzo y mi mamá había preparado ahí una sopa con carne y ella se sentía mal porque dice que estaba comiendo carne en Semana Santa. Entonces, son costumbres, ¿no? Claro, son costumbres que han venido a lo largo de la historia, pero tienen ese sentido, ¿no? De la austeridad. Ustedes saben, como se dice, no solo los ricos comen carne y los pobres arroz vacío. Entonces, el sentido de decir, bueno, no voy a comerme, privo de esto para ver si lo que gasto en las dos libras de carne que compro, a ver si lo convierto en una porción de víveres para compartir con aquellos que no tienen nada que comer en estos días. Entonces, esa es la parte de la austeridad. Y de aquí tenemos ya el sábado. ¿Se prefiere comer pescado? ¿Pescado? Bueno, el precio de la carne de pescado está por la cara. Entonces, se prefiere comer lo más simple posible. ¿Cómo a ver de verde barraganete aquí? La sardina. Yo creo, haciendo un paréntesis, yo creo que lo que nos ha salvado del hambre en estos últimos tiempos ha sido precisamente el verde que hay en el carne, ¿no? Y precisamente el verde ha sido fuente de alimento, no solamente para la provincia de Manaví, para el país. Para el país. Entonces, yo en esta parte de la pandemia también, yo quiero agradecer al pueblo carmese por la solidaridad. Yo he mandado verde de aquí hasta Colombia, en tiempos de pandemia donde no había que comer. La gente es solidaridad. Gracias. Bueno, ahora sí, vámonos al sábado. Nos queda el sábado de gloria y domingo de... Resurrección. Resurrección. Esos dos días, ¿cómo debemos vivir? Bueno, precisamente el Viernes Santo, nosotros, el mundo entero se apaga, como dicen, ¿no? Ha muerto el Hijo del Hijo, estamos de luto. Pero, precisamente dentro de todo esto, con la esperanza de que el mal no puede triunfar. Nosotros no podemos quedarnos con ese Jesús que ha muerto injustamente. Viene la resurrección. Triunfa el bien sobre el mal. Entonces, el día sábado de gloria, todo el pueblo cristiano dice, Cristo resucita. Y con su resurrección, nos da la vida. ¿Sí? Ha matado el pecado, en la cruz nos ha redimido, pero con su resurrección, nos da la vida. Que el día sábado, precisamente en la noche, celebramos la misa de gloria, donde celebramos este Cristo, que es la luz de las naciones, que es el principio y el fin, que es la razón de nuestra vida, que es el que toma nuestra vida para que camine por la senda de la luz. Entonces, celebramos con algarabía, con alegría, el sábado de gloria, porque resucita el Hijo de Dios para darnos la vida, para iluminar también el camino por donde estamos. Entonces, aquí se cumplen los 40 días con el domingo de resurrección. Los 40 días de cuaresma son hasta el domingo de Ramos. 40 días de cuaresma. Ah, ya. Y luego viene la Semana Santa. Ah, o sea, no incluye dentro de los 40 días. Ah, ya. La Semana Mayor. La Semana Mayor. Ah, ya, ya, ya. Vivimos la vida, la pasión, la muerte, y la resurrección de nuestros hijos. Y el significado de cuaresma, o sea, de 40 días, ¿a qué simboliza? Simboliza precisamente la liberación del pueblo de Israel que estaba dominado por el pueblo egipcio. Y este pueblo es liberado y se dice en la Sagrada Escritura que demoraron en llegar a la tierra prometida 40 años, cruzaron por el desierto. También simboliza los 40 días que Jesús pasó en el desierto preparándose para la vida pública. Eso representa. Precisamente por eso la cuaresma son 40 días donde nosotros vamos caminando hacia la tierra prometida. Vamos caminando para encontrarnos con el Señor. Vamos caminando para encontrar que nuestra vida tiene sentido. Que no es solamente vivir por vivir, sino que nuestra vida tiene un sentido cuando creemos en Dios, cuando dejamos que Dios tome las riendas de nuestra vida, indiferentemente de lo que nosotros hacemos. ¿Y el significado de Pascua? ¿Es lo mismo que cuaresma? Bueno, Pascua significa paso, ¿no? El pasar, el llegar a un lado, ¿no? Sí, el llegar a esa tierra, a esa tierra prometida. Es decir, pasé, caminé, y ahora estoy donde verdaderamente me siento alegre y estoy feliz. Ah, ya. Qué bueno ser. Cuánto se aprende todos los días, miren ustedes. Así que vaya compartiendo esta entrevista para que llegue a más el mensaje que estamos compartiendo. Ahora, digamos que vuelta lo ponen a elegir. ¿Elegiría nuevamente este camino que tiene ahora? ¿Sacerdocio? ¿Sí? Sí. Muy convencido de que sí. Indudablemente que sí. Dentro de la vida sacerdotal hay situaciones difíciles, dudas. Me gusta esta entrevista porque no es solamente hablar de Diosito, sino también hablar de la parte humana. Así es. Hay situaciones difíciles, situaciones de duda. En el camino se presentan a veces situaciones complicadas, pero en medio de eso siempre como sacerdote he descubierto la presencia de Dios en mi vida. Volvería a hacerse. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por tomarse también ese tinto de aquí de Cajú. Gracias por habernos recibido. Darwin Sedeño en controles, Karen Ponce en el manejo de redes, nuestra compañera Tania Sedeño aquí presente y este personaje acá. Y nosotros en este mes de abril estamos celebrando ya nuestros cinco años estando al aire. Empezamos con radio, luego hicimos radio y multimedia y ahora estamos en multimedia y ya volveremos a radio en su momento. Así que estamos manejando. Ya conocerán en la próxima semana, sí, en la próxima semana porque vamos a estar regalando premios para quienes nos han seguido durante todo este trayecto de vida. Así que usted conoció la Ciudad al Día ya hace un rato, ¿no? Sí, sí, conozco la Ciudad al Día. Estamos preguntando a nuestros invitados si conocen de la Ciudad al Día. Ahora díganos usted, ¿cuál fue su primera experiencia con este proyecto? Bueno, yo he visto una entrevista que le han hecho al Padre Neas, que es un personaje de aquí del Carmen, es un personaje respetado, respetado más que muchos. Así es. He visto también algunas otras entrevistas que han hecho las otras personas. Y me parece que ustedes tienen la oportunidad en el medio de ser imparciales y de mostrar el otro lado de la comunicación. Porque nosotros vamos viendo que la comunicación cada vez es un mercado. Es la oferta y la demanda. ¿Cuánto me ofreces? Y yo hablo bien. Lamentablemente. No hablo mal. Entonces, tienen la oportunidad de ser un medio independiente, un medio que busque siempre dar prioridad a las personas que necesitan expresarse. Pero también creo yo que los medios de comunicación tienen una misión. Tienen esta misión de mostrar también el lado bueno que tiene cada pueblo, cada ciudad, de las personas. Yo siempre voy a apuntar a eso, que los medios de comunicación tienen esa gran misión y a veces se olvidan. Más se gana comentando Crónica Roja y fútbol que buscando también esta parte humana, positiva del pueblo. Les hago la invitación para que sigan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, su mensaje final ante lo que estamos viviendo ahora, esta pandemia que ya hace ya más de un año prácticamente que estamos viviendo en su sobra, estamos viviendo momentos angustiantes, viendo como seres queridos, conocidos, nos han dejado su mensaje de solidaridad para las personas. Bueno, yo creo que el mejor antídoto, la mejor vacuna para el COVID es la solidaridad, es la consideración por los hermanos. Yo creo que como seres humanos, si nos unimos, si somos solidarios, si somos considerados, podríamos mejorar mucho la situación que tenemos. mientras el ser humano busque ser un ser individual y sea egoísta, no vamos por buen camino. Quisiera que el pueblo del Carmen sea un pueblo considerado con los hermanos, un pueblo también, como es tan católico, tan religioso, también un pueblo que confíe en Dios y que sea un pueblo que busque precisamente preparar a las futuras generaciones para que sean gobernantes honestos, justos, que busquen siempre el bien de la comunidad. Y finalmente, también les pido que como pueblo carmense en medio de esta situación no pierdan la fe y no pierdan la esperanza. Yo pienso que cuando uno pierde la esperanza es cuando uno empieza a morirse. Pueblo carmense no pierda la esperanza para que se pueda mantener vivo. Tenemos tanto que hacer, tanto por lo que luchar, que no vale la pena pensar en morirse o caer en la desesperanza. Ánimo y sigamos confiando en Dios. Amén. Gracias. Bueno, nosotros ya llegamos a la parte final. Saludando a Cable Paraíso, por favor. Sí, justamente lo iba a decir. Recuerden que también estamos siendo retransmitidos a través de Cable Paraíso de la parroquia rural Paraíso la 14 desde la manga del Curo de todas las zonas aledañas. Claro, Parroquia Santa María y la comunidad labramadora y sus sectores. Aprovecho para saludar a la labramadora de la comunidad muy querida. Así es. Y saludo también a la parroquia 4 de diciembre, a la parroquia San José que también se han portado conmigo estupendamente. Ahorita que está con toda la gente haciendo fanfarria, siempre con su guitarra, que canta muy bonito. El mejor coro que tiene aquí en todas y perdonando todas las capillas y parroquias del Carmen, en este caso la iglesia central, la parroquia 4 de diciembre siempre se ha destacado por su música, por la gente que está entregada ahí haciendo coro. Así es. Sí. Antes de la pandemia muchas personas iban a casarse mucho aquí a esta iglesia también. Yo me casé en el 40. Ahí está. Hace 11 años. Muy bien. No le voy a preguntar cómo le ha ido. No me ve. Solo que me veía medio decaído y dije, ah, que le ha ido mal. Pero no, no sé. Está yendo muy bien. Bueno, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en cada una de las redes sociales. La semana que viene por favor atentos porque vamos a comenzar ya a dar la temática de cómo ustedes pueden participar para los premios que vamos a entregar por estos 5 años de la Ciudad del Día. Así es. Gracias por acompañarnos. Recuerden compartir este video para que lleguen muchas más personas y que puedan conocer este gran mensaje que el Padre nos dio hoy día. Muchas gracias y nos veremos la próxima semana. Me vuelvan a invitar. Gracias. Gracias, Leigh. Claro. Gracias. 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 Gracias.